Soy pobre, tengo pocos amigos, y soy feo, feo, rematadamente feo. Hola, tío Paco, hola, soy tu angelito, mi alcalde la Guada, te ofrezco cambiar de cruz, con entera libertad, sin compromiso alguno, ¿puedes ayudarme? Sí, sí, vamos, acompáñame. Bueno, a ver, pasa ahí... ¿Puedes probarte esta? ¿Esa? Vale. Sí, creo que esta me va a gustar bastante, tiene buen aspecto, la veo bien de buena calidad y... Angelito, ¿estás por ahí? Mira, es que esta cruz no me gusta, ¿sabes? Es fría y... y además... ¡No, no, no quiero! ¡No, no, no tienes otra! Angelito, mira, ¿por dónde? Está, está bastante bien. Tiene por aquí, pues, unos caballitos... y es más juvenil que la que yo tenía, claro. Oye, mira, Angelito, es que, ¿sabes? Mucho caballito por ahí, pero esta cruz es un rollo. Tiene unas astillas que se clavan, se clavan, pinchan, pinchan... No, 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 esta no. Déjame probar otra. Esta de los silbatos tampoco me interesa. Esta de los caramelitos... es que es un poco infantil. Pues, ahora, voy a escogerte una. Prueba esa. Vale, Angelito, esta sí, esta sí. Mira, esta ya la he probado. Llevo una semana con ella y... Vamos, no digo que no pese nada, pero... Eh, parece hecha a mi medida. Bueno, me la quedo, ¿eh? Muchas gracias por los servicios, Angelito. ¿Qué? Mira por detrás. Que mire por detrás. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Tiene tu nombre? ¿Tiene mi nombre? ¡Hala! Pues es verdad, tiene... tiene mi nombre. ¿Y eso cómo es? Es la cruz que tú dejaste. ¿Esta es la cruz que yo dejé? Sí, es la cruz que tú dejaste. Es una cruz difícil, pero es una cruz estupenda para ti. Vaya. Pues, es verdad. He sido un desagradecido a lo largo de mi vida. Y ahora que he llevado otras cruces, me doy cuenta de que todas tienen lo suyo. Y que esta cruz, por ser la mía, pues, noto que alguien, Jesús, claro, me ayuda a llevarla. ¡Ay, muchachos! No protestemos por la cruz. La que nos toque es buena. Y Jesús, qué bueno es. Siempre nos ha seguido llevarla. ¡Hasta otra, muchachos! Y gracias, Angelito. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!